A ver qué sale. Chack, ¿vale? Y a ver con qué lo vamos a hacer exactamente. Veamos. ¡Uh! ¡Attack Speed! Cuidado, ¿eh? Se puede venir un amplifier sexy. Vale, pues Chack Attack Speed. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, contra una Sol no deberíamos estar mal, la verdad, en el matchup. Espero que no se haga una build súper rara. Espero que no me invada tampoco. Y a ver si me haré un Fatalis. Supongo que sí. O no, ya veremos. Están en el red, maybe. No. A lo mejor me tendría que haber tirado la Shard. Quién sabe. Voy a hacer esto de gratis. Pensaba que la había tirado ya de aquí. Supongo que había sido el uno. Un Forge. Es sensible jugar al Wukong. A ver, he decidido mi... He decidido la fecha de mi Shubatón. Bueno, más o menos. Ya veremos... Si lo hago justamente en esa fecha o alrededor. Pero bueno. El Shubatón es mañana. Será sobre finales de octubre, principio de noviembre o algo así, ¿vale? Ya veremos... Ya veremos cuándo exactamente. Lo haremos todo en Kik, evidentemente. Y ya informaré en Twitter y demás. En esa fecha ya no soy aquí. No jodas, ¿dónde vas? ¿Te vas de España o qué? A Marte, hostia. Qué guay, tío. Bueno, vamos a hacer Meteorito. Llevo un Spring. Pasa que no me gusta mucho, la verdad. No sé si me tendré que hacer un Early Fire. En términos generales, ¿qué te ha aparecido en Might 2? A ver, del 1 al 10 en Might 1 me parece un 10, quitando los players que hay. Y en Might 2, quitando los players que hay, de momento me parece un 7. Hay que cambiar muchísimas cosas, pero bueno. En líneas generales me gusta. No me ha decepcionado con lo importante. Porque básicamente no tenía ninguna expectativa. Así que... Bueno, igual un 7 es demasiado generoso. Vale, perfecto. No se esperaba que él fuera a blinquear, supongo. Vamos a dejarlo en un 6 y medio. Vamos a dejarlo en un 6 y medio. A ver si puedo tirar la torre aquí. Por la Shard. Espero que el tío no ulté. O bueno, que ulté ya. A ver, perfecto. Un Bite ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a hackear. Y vamos a volver rápido al red. Vamos a pillar el Qsar y al 2. Yo le veo muchos bugs y falta de matchmaking. A ver, sí que es cierto que el matchmaking no es lo mejor. Los bugs está claro, porque sigue siendo una puta alfa. Pero... Yo, de verdad que no está tan mal, ¿eh? En plan... Le faltan... Le faltan por meter dioses y todo el rollo. Pero es que... Cuando a mí me ha gustado... Ya quiere decir mucho. Evidentemente hay gente más exigente. Y yo, con que me metieran un pick que pudiera jugar. Que no fuera más aburrido que una mierda. A lo mejor ya me han cautivado más, pero... No sé. A mí de momento me gusta lo que veo. Vale, buena kill aquí. Le damos la torre. Vamos a pillarnos el blue. Vamos a hacer midcamps. Vamos a ver si hay cofres aquí. Los cojones. Estarán atrás, supongo. Y vamos a hacer el amplifier ahora. Sí, la verdad que el matchmaking y las pentacuses y todas esas mierdas es raro de cojones. No... No sé. Sin más. No creo que sea clave. Estaría bueno que pongan la voz de personaje en español. No. Siento decirte que no. Hay buen poke. Vale. Bankroad Attack Speed. Tifón, supongo. Bueno, supongo no. Es lo único que pueden hacer. No sé si esperar a tener el amplifier para ir a hacerme el red, la verdad. Voy a holear aquí un poquillo de mientras. Me iré al... Al blue y ya. El lata, al menos la de Bukana, muy buena porque es la misma de Goku de DBZ. Bueno. Eh... Uno. No lo van a hacer. Dos. Si lo hacen acaso será con alguna de skins, o sea, como la de Kugulkan, alguna mierda así. Eh... Tres. Les cuesta dinero para una comunidad que prácticamente nos gasta un duro. Que es la de España y la de Latinoamérica. Así que... No les sale rentable. A ver si puedo... Bueno, vamos a robar esto. Y... Sí, vamos a irnos ya al fire. Voy a quedar aquí ya. Y vamos para el fire. A ver cuánto le quito ya a esta vaina ahora. No sé cómo voy a poder finiciar si el tío juega atrás. Supongo que tendré que ir poco a poco y ya está. No hay otra. Tremélex ahora y ya está. A ver. Va, el silver branch va a venir increíble. El pavo me iba a intentar darle a todos... En vez de intentar darle a todos los bichos... Le ha dado a los delante nada más. Cállate. Bueno, supongo que el fein lo podemos tirar. Si el tío se me pone a pegar, me lo podré matar. A ver si le gasto el 3 rápido. Vale, bien. Voy a... Pillar esto para que el tío... Limpie la wave. Y te va a gastarse el sprint aquí... Y el... Y la ulti. Vale, perfecto. Creo que no ha tirado el sprint, pero bueno. Ha pillado Amplifier. Y vamos a pokear un poquillo el titán... Y luego vaquearé, me pillaré el red. Y no sé si me pillaré la poti, la verdad. Va a intentar terminar relativamente pronto. Vale. Vámonos ya, normal poke. No sé si el tío se piensa que me puede matar o algo. De hecho, creo que va a morir él. Oh no, me ha quitado mucho. Ahí. Un forge. Pensaba que los minions me llegarían antes. Pero he tenido que tirar el 2 porque me ha quitado de 2 hostias bastante más de lo que me esperaba. Supongo que ya tendrá el tifón, ¿no? No sé. Bueno, un forge. Vamos a hacer el... El ex-edengue ya. Cada soldado de Nugo va a ser un Argus. ¿Han dicho que me va a meter a Nugo o qué, Miguel? Nugo ya matará su... ¿Qué coño? ¿Me podéis meter a Arturo, por favor? Que tenéis una King Cross Jeng o como coño se llame esa mierda. ¡Joder, tío! A ver si lo puedo matar aquí. Supongo que sí. Es un buen chaseo. Vale, bien. Supongo que aquí gano ya el game. Unas pros aquí. Perfecto. Bueno. Hemos jugado muy bien. Hemos tenido un misplay ahí. Casi confiarme demasiado. Se me ha olvidado que el Kusari me da una mierda de defensa. Pero bueno. Quitamos al Chuck también. De momento hemos tenido suerte con las builds. Pero bueno. Miedo me da. A ver qué sale. Vale, Auquan. A ver, Auquan lo bueno que tiene es que puede ganar con cualquier cosa, ¿no? Vamos al lío. Si sale crítico, evidentemente... Re... Hostia. A ver, bueno. Fuf. Un defensa. Chungueta, chungueta. Está chungueta. A ver, vamos a hacernos el chiste del primero. No me parece una mística, brother. O sea, soy defensivo mágico. O sea, se va a hacer defensa mágica y no le voy a quitar nada, brother. A ver. Ha tirado beats. Bueno, play rareta, la verdad. No ha sido de mi agrado. Se ha columpiado. No me ha pegado nada. Y Auquan tiene mucho daño base igualmente. Muy balanceado este pick, por lo que sea. Vamos a hacernos los minis aquí, al menos. Vamos a subir al 5 aquí. Y a ver si me lo puedo comer. No tengo mana para todo. Está bien, vámonos ya. Vamos a pillar el shifter. Y vamos a pillar el... Vamos a pillar el khalis. ¿Por qué juegas en Might 1? Estamos haciendo una serie de duels de mientras, brother. No tiene clave del 2. No tengo, no tengo clave. Vale, el pavo lleva full axe ya. Pensaba que le harían un poquillo más daño a los minions. Qué pena. Es verdad, porque tengo un asiste. ¿El tío se ha muerto con los minions? Rarete, la verdad. Rarete de cojones. Bueno, bien. Buen inicio. Voy a hacer el press play ahora, que estoy sequísimo de mana todo el rato. Vale, vámonos. Y este vario antilatameño es racista. Mucho, pero no tiene nada que ver. Creo que el pavo tendrá beast ya. Sí, 100%. Ahora veré qué coño hago. Supongo que habrá que baitearse como un condenado y ya está el late. Y cukear con el archidruid y tal. No sé si puedo invadir. Creo que ya se la he hecho. Muy tarde. Si hubiera blinkado me daba que era blink 3. Un forge. Bueno, vamos a pillar el meteorito. Vamos a limpiar el siguiente goy. Vamos a pillar ya full breathplate. Luego no sé si hacerme el gladi. Para pillar cooldown también. Joder, necesito el breathplate, tío. Qué locura, hermano. Vale, vámonos. A mystical ganas. Que no me puedo hacer una mystical, brother. Que el pavo se va a hacer defensa mágica y no le voy a quitar una mierda. El de defensa de los escudos también servía. ¿El qué? ¿El shifter? Ah, el fénix. Sí. Sí sirve, sí. Pero no sé si me quiero hacer eso, la verdad. No me aporta nada. Vale, ulti. Vale, perfecto. Una kill. Arppy. inevitably tiene más sonrisa. ¿Jterbullet del talking çoche? Pero no mi le背. Gracias.